Para ti, mucho corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe. ¿Qué? Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe. ¿Qué? Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.